Bueno señores, entonces vamos a continuar ahora con el ejercicio número 21 en el cual dice que vamos a calcular el número natural E el número E equivale a 2.7128, pues un montón hay de decibales y este número E, a mayor sea el número de términos aquí decimos que tenemos un término, tenemos otro término, tenemos otro término a mayor sea el número de términos, la sumatoria nos va a acercar al número natural E entonces datos de entrada, estamos en el número y vamos a mostrar el número natural E el número natural E lo tiene la librería matemática entonces lo que vamos a hacer es que adicional a eso vamos a mostrar que tan preciso es el cálculo de nuestro número natural E o sea, a cuantos términos encontramos una buena precisión del número natural E y luego hacemos algo similar para el número pi entonces, antes de hacer el análisis vamos a dibujar la interfaz gráfica este viene siendo el ejercicio 21 cierto, el 21 bueno, si es el 21 el ejercicio 21 gráfico simplemente lo voy a llamar así ejercicio 21 gráfico esperemos a que que termine list, esperemos acá está bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos acá? vamos a necesitar un tenemos aquí nuestro formulario todavía no me han respondido ¿sí o no? sí, aquí está entonces, en nuestro formulario vamos a definir una propiedad siempre mínimo vamos a definir la propiedad de text aquí este espérate que yo aquí metí una cosa eso ya, tenía un control ahí, no sé de dónde la propiedad, vamos a decirle que número E el número natural E y lo que vamos a colocarle por acá es simplemente vamos a ponerle un labelcito que el labelcito diga el label de esto diga cuántos términos desea cuántos o cuántos términos de precisión cuántos términos de precisión y que aquí nosotros simplemente pongamos pongámosle aquí un numeric up down ese es este controlcito es muy útil para este tipo de cosas y vamos a decirle que este numeric up down tiene unas propiedad citas vamos a decirle que el valor mínimo de esto es 1 para que empiece con un término y máximo dejémoslo 100 100 está 100 es un buen número ya no necesitamos tanta precisión para para poder calcular este este número bueno entonces tenemos acá el cuántos términos de precisión y vamos a hacer algo vamos a mostrar vamos a mostrar aquí en otro en otro cuadro de texto voy a colocar por aquí un testbox vamos a colocar este testbox y este testbox pongámoslo como hay una propiedad read only pongámosla en verdadero y vamos a colocar aquí otro perdón vamos a colocar aquí uno que se llame resultado aquí vamos a decir cuánto va a valer este el número e vamos a dejarlo así por el momento después lo lo pulimos un tanto más listo simplemente esto y no le vamos a colocar botón de aceptar solamente cuando vamos moviendo aquí los valores en el numeric up down él va a ir dándonos la precisión entonces a este controlcito vamos a llamarle n-u-d numeric up down n y a este otro cosito llamémoslo txt resultado entonces es muy sencillo que es lo que tenemos que hacer cuando el control cambie o sea vamos a darle doble clic a este control y al darle doble clic nos activa el evento por defecto de los numeric up down y el evento por defecto de los numeric up down es el chain value o sea cuando cambie el valor del cajito de texto y puede cambiar como ah cerré el cuadro de herramientas no lo necesitaba cerrar sino minimizar después lo podemos después lo activamos cuando cambie que tenemos que hacer sacar el resultado entonces que resultado es el que tenemos que hacer muy fácil le vamos a decir que al txt resultado en su propiedad punto text en su propiedad punto text hágalo igual a que al cálculo del valor de e que no lo hemos hecho entonces digámosle que es e e se va a llamar en su programa se puede llamar e si es un nombre válido empieza por no empieza por número no es una palabra reservada no tiene caracteres especiales entonces es válido y le vamos a pasar como parámetro el número de términos ¿dónde tenemos el número de términos ahí? en el numeric up down perfecto pero no le puedo decir así tiene una propiedad ¿qué propiedad? tenemos una propiedad que ya nos devuelve número value ahora este numeric up down value tengan en cuenta una cosa ¿devuelve qué? así estemos calculando números entre el 1 y el 100 no, no devuelve un string devuelves un doble un doble si yo quiero darle tratamiento a ese número no como doble sino como entero tenemos que hacer un casting ¿qué es un casting? simplemente pongámosle aquí int ¿qué traduce eso? es facilito decirle a usted no me va a trabajar ese numeric up down no me lo trabaje como un doble trabájemelo como un entero ya aquí le decimos el truquito control punto ¿qué es? ¿cómo es que es la cosa? me olvido control punto no quiere dar aquí hace como es una sola eléctrica no no me permite ve que berrajera a ver epa no me deja ves le doy control punto acá bueno no me dejó entonces digámosle aquí que vamos a crear un método privado que nos devuelve un qué ahora sí nos devuelve un doble una cosa es que recibe un entero pero devuelve un doble porque el número natural e es un número que tiene muchos decimales entonces digámosle se llama e ¿y qué recibe? recibe un parámetro que yo lo voy a llamar n yo lo puedo llamar como quiero en este caso le vamos a decir doble esta vaina ¿por qué sigue acá? ¿por qué no me quita el error? espérate ah bueno, bueno ya entiendo ya entiendo ya entiendo la verdad es que no lo podemos llamar e porque es que cada método ya, 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 ya ya entiendo cada método ya me acordé cada método cada método de estos de los botones tiene dos dos argumentos uno que se llama el sender y otro que se llama el eventaxe que ya llama e ¿saben? yo no puedo repetir el nombre de e entonces ese era el problema esto simplemente llamémoslo llamémoslo cálculo e más fácil para no cálculo de e para evitar no este lío ahora sí pues ya saca errores porque no existe pero si ya le decimos control punto por eso era que no me generaba código auxiliar ahora él cree que tiene que devolver un string pero realmente esto no devuelve un string esto lo que tiene que devolver es un doble y si esto devuelve un doble ya saca error acá ¿por qué? le estamos asignando un doble se lo estamos asignando a un string entonces para solucionarlo empecemos con esta a ver si nos da resultado tu string si no nos da si no nos genera el resultado que queremos pues ya lo cambiamos ahora sí vea esto es todo ahora aquí ya empieza la lógica cálculo de vamos a ver cuánto vale fácil ¿sí o qué? entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer para el cálculo de? vamos a mirar nuevamente es una sumatoria vamos a analizar esa sumatoria en Excel no empiecen a programar a la loca no uno debe analizar a dónde queremos llegar entonces vamos a abrir aquí un libro en blanco Excel es muy bueno para analizar estas cositas vamos a marcar aquí lo voy a poner más grandecito para que quede más cómodo para todos y aquí bueno tenemos que el número natural e se calcula de la siguiente manera siempre es uno empieza uno dividido ¿qué? uno sobre o sea uno dividido voy a colocar aquí una rayita que signifique dividido a ver ¿dónde está la rayita? aquí la tengo uno dividido cero factorial ¿sí o qué? es el primer término este primer término arranca positivo o negativo arranca positivo si no le decimos nada es porque empieza positivo pero digamos que es positivo el siguiente término viene siendo ¿cuál? uno sobre factorial de uno el siguiente término otra vez pero ya el siguiente término viene siendo uno sobre factorial de dos y así sucesivamente si tuviera aquí otros dos términos vamos a pegarlos aquí sería uno sobre factorial de tres y el siguiente sería uno sobre factorial de cuatro si observáis aquí tenemos que este viene siendo el término uno el término dos el término tres el término cuatro y el término cinco ahí tengo cinco términos la pregunta es ¿será que podemos utilizar el contador y para calcular el término o necesitamos un contador para el término y otro un contador para controlar el número de términos de la serie y otro contador para calcular el resultado de la serie o con el mismo contador podemos hacer las dos cosas con el mismo contador si aquí llamamos a esto que vale si a esto lo llamamos y la y en cuanto empieza cero y decimos que factorial de y factorial de uno sobre factorial de uno sobre factorial de uno sobre factorial de y como la y va cambiando la y vale uno la y vale dos la y vale tres entonces va a ser uno sobre factorial de cero uno más uno sobre factorial de uno así sucesivamente entonces si el contador empieza en uno y n por decir algo supongan que tenemos aquí una variable que vale cinco ¿cuál será la condición de finalización del ciclo? y menor y menor a n menor o menor o igual menor casi siempre ojo casi siempre que el contador empieza en cero la condición de finalización del ciclo es menor o igual casi siempre no hay excepciones pero uno no se estresa aquí mucho uno la pone lo que uno crea si no le da pues ya debemos a ver cómo lo arreglamos ahora y como esto es una sumatoria también voy a tener una variable llamada s ¿cierto? y la variable sumatoria ¿en cuánto la tenemos que inicializar? ¿en cuánto? ¿seguro? en cero normalmente las productorias son las que se inicializan a uno pero las sumatorias se inicializan en cero ¿por qué? le vamos a decir a sumatoria ya es lo que tiene sumatoria más lo que uno sobre factorial de uno más uno sobre factorial de dos más uno sobre factorial de tres cuando termine el ciclo ¿dónde queda el cálculo del número natural e? va a quedar en la variable s así debería este es el análisis muy sencillo hemos hecho este es más fácil que otros que hemos hecho debería cambiarle de orden en el taller ahora vamos a hacerle entonces ¿cómo es el cálculo del número natural e? ¿qué necesitamos? necesitamos una variable doble que es la sumatoria que es donde vamos a ir calculando el término y esa sumatoria empieza en qué? en cero ahorita le decimos for tap tap for desde cuándo? i desde cero i menor a quién? a n ojo este parámetro aquí no se llama n yo lo puedo llamar aquí como yo quiera pues llamar p n lo que sea vamos a llamarlo n con incremento ¿de cuánto? de uno ahí está ¿qué tenemos que hacer? a sumatoria llévele lo que tiene sumatoria más que uno dividido factorial de ahí pero factorial ¿de dónde lo bajamos? no existe no en la clase en la librería matemática no hay su factorial nos toca hacerlo pero ustedes ya son unos berracos para hacer el factorial ya lo saben de memoria el que no se sepa hacer el factorial de memoria en este momento tienen problemas deben hacerlo así sin pensar entonces vamos a llamarlo aquí simplemente ¿sobre el factorial de quién? sobre el factorial de i ahora ¿qué es eso de factorial de i? listo ahí está ¿qué es eso de factorial de i? ya lo hemos hecho varias veces pero en este ejercicio nos toca volverlo a hacer control punto para que me genere código auxiliar y dejémoslo ahí listo ahorita lo organizamos uno sobre factorial de i aquí el factorial cree que devuelve un entero pero no realmente aquí el factorial debe devolver es un doble él no es capaz y vamos a llamar el parámetro n aquí también ahorita lo construimos uno sobre factorial de i cuando termine de hacer esta sumatoria ¿dónde queda el número de? en la variable s entonces simplemente le decimos return y de esta manera ya debió haber quedado el cálculo del número b muy fácil ¿sí o qué? ¿qué nos queda hacer? el cálculo del factorial y el cálculo del factorial es extremadamente parecido al anterior para el factorial ¿qué decimos? declaramos una variable auxiliar que la llamamos 1 y aquí desde el i empieza en 2 y la i es menor o igual a n simplemente le decimos aquí que al auxiliar llévele lo que tiene el auxiliar ¿por qué? epa por i ya lo hemos hecho ahora entonces no lo voy a simplemente lo voy a construir ahí está cuando termine el ciclo le decimos return aux de esta manera tenemos construido el subprograma de factorial y ya de esta manera tenemos el cálculo del número b ¿listo? también voy a hacer otra cosa que cuando el subprograma entre cuando haga el load del formulario también me active el evento entonces simplemente cuando haga el load del formulario ¿qué le voy a decir? que me haga lo mismo que hacemos con esto entonces cuando el formulario haganlo cuando cambie voy a llamar es un programa llamado calcular así sea de una línea es mejor ponerlo con su programa y que es calcular es esto mismo que tenemos aquí ¿la base de datos de virus ha sido actualizada? ¿para qué lo hice así? para que cuando hagamos el load del formulario en el load del formulario también ya vemos el subprograma calcular para no tener que replicar esta línea usted dice ¿pero por qué haces eso? no es lo mismo copiar esta línea en el load digo sí pero yo no sé después de calcular ¿qué le vamos a hacer? le vamos a hacer más cosas entonces mejor hacerlo con un subprograma para no tener que replicar código arriba en el evento change value del numeric of down y para tener que replicar código en el en el form load señores esto debe funcionar play al proyecto entonces vamos a ver qué pasa a probarlo a ver si está chévere la cosa la primera vez se demora pues un tantito ahí llegó vea con un término ¿cuánto da de? uno con dos términos da dos con tres términos 2.5 con cuatro términos da 2.66 ahí nos vamos acercando con cinco términos da 2.70 ¿sí o qué? con seis términos 2.71 ¿cuánto nos tiene que dar? 2.71 si ya aumentamos a siete términos a ocho ya nos da 2.71 82 ¿cuánto da el número natural en una calculadora? da si yo aumento de términos va a llegar un punto en que ya aumento y ya no me cambia más vea ¿sí ve? ¿dónde obtenemos la máxima precisión? la obtenemos por acá en ¿a dónde cambia? vea aquí 17 a ver aquí cambió a cuatro a cinco ya con 18 términos tenemos tenemos para calcular lo máximo que nos da ya de ahí para allá ya no es capaz el procesador ya necesitaríamos otra lógica más sofisticada para calcular el número natural E vamos a colocarle otro cuadrito que nos diga cuál es el porcentaje de precisión del E que nos diga usted lo ha calculado con tanto porcentaje de precisión listo entonces vamos a tener aquí voy a cerrar esto eso es lo que quería hacer ya ahí está ya el ejercicio lo que vamos a hacer es que vamos a calcular vamos a calcular aquí otra cosita y esta otra cosita vamos a llamarle yo centro esto para que nos quede bien bacano le falta aquí un tantito de centrado unos cinco pesitos de centrado ahí está para que nos quede bien bonito vamos a ponerle esto este formulario no se puede cambiar de tamaño entonces de una vez vamos a colocarle que al formulario de una vez vamos a colocarle por aquí hay una propiedad que llama form border style está c-sable vamos a ponerle fiset dialog y hay otros dos propiedades que se llaman el más el maximum box pongámosle en falso el minimum box en falso y la otra cosa va a ser lo que se me centre el star position pongámoslo en center screen listo ahí está ahora a esto a este label vamos a colocarle algo que se llame porcentaje de precisión que es porcentaje de precisión que me diga cual es la precisión de este que me diga cual es la precisión de esto si lo estamos calculando al tanto por ciento de precisión entonces como a esto de cuadro de texto vamos a llamarlo txt precisión sin tilde listo ahí está entonces cuando hagamos el value vea que ya voy a modificar ese procedimiento calcular yo puedo cuanto vale el número natural e yo puedo tener aquí una variable como sabemos cual es el porcentaje de precisión yo puedo saber cual es el número natural e el lo tiene ya calculado en la librería mat vea yo le puedo decir aquí si nosotros le decimos aquí mat punto e ahí está representa la base algorítmica especificada por la constante e vea que mat punto e ya devuelve el valor de e yo como lo estoy calculando tengo que mirar cuantos términos de precisión tengo entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a decirle que a txt precisión punto text hágalo igual a que como sé yo la precisión supongamos que yo aquí el cálculo mío me da mi cálculo supongamos que mi cálculo me dio 2.5 que es el que me da como con 3 4 términos da 2.5 y cuánto vale el e natural el e natural yo creo que excel también lo tiene como digo yo como saco yo el e aquí bueno no sé supongamos que es 2.7182 si o que vamos a apuntarle esto más más decimales para que para que ahí está como sabemos cuál es el porcentaje de precisión de 2.5 versus 2.7872 que tenemos que hacer como la precisión como está la precisión una formulita la precisión viene siendo viene siendo este número o sea 2.5 esto va a ser igual a 2.5 dividido 2.78 o sea que aquí y esto es porcentaje o si le diera aquí tendríamos una precisión de cuánto del 92% eso es lo que yo quiero que me muestre que a medida que lo vayamos calculando él me diga qué tanta precisión tenemos en ese número entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera ya es muy fácil no es sino hacer esta división entonces cómo le vamos a decir esto o pues vamos a decirle que mi ah bueno entonces para no tener lo que calcular vamos a declarar que una variable doble llamémoslo mi e si o que vamos a tener que una variable doble llamada una variable doble llamada e y esta variable doble llamada e es el que estamos diciéndole cálculo de aquí si o que ahí lo tenemos ahora a resultado le decimos que es e to the string y cuánto es la precisión va a ser e dividido la e que tiene el sistema y cuál es la e que tiene el sistema el mat punto e ahí está pero obviamente esto me da una división no la puedo almacenar ahí pero entonces vamos a formatearla de una vez digamos el string punto format y le decimos que aquí nos va a imprimir una variable y esa variable que nos va a imprimir es cuál pues una expresión que es el mat punto e pero ojo así como le decimos dos puntos n le puedo decir dos puntos p y es indicado dos puntos p es como con formato de porcentaje así tal cual vamos a probarlo a ver si nos funciona tarán entonces vea que con un término nos da una precisión de cuánto de 36 79 con dos términos 73 con 3 2.5 ya nos da una precisión de 91 con 4 términos 98 99 vea que nos vamos acercando aquí con 8 términos ya tenemos una precisión del 100% no necesitamos más el cálculo del número B se da ya muy rápido porque si ya aumento más pues aquí el porcentaje no le da porque lo estamos redondeando vamos a colocarle más más cifras decimales digámosle que es un porcentaje P y pongámosle con P10 o sea que tenga 10 cifras decimales vamos a probar aquí listo entonces aquí cuando aumentamos vea que con 12 términos ya tenemos una precisión del 99.99999999 pero si aumentamos hasta 18 términos ah no hasta 15 términos con 15 términos ya tenemos una precisión del 100% ya por más que aumente de términos ya no ya no necesito más precisión si le ponemos más decimales al porcentaje de pronto si lleguemos si necesitamos hasta el 18 tenés razón vamos a ponerle pues de berracos 20 decimales pues para no para ya que estamos entrados en gastos y vamos a probarlo a ver si con el 18 entonces si le decimos aquí 18 a ver 12 13 a ver 16 17 eso 18 ya el 100% y ya si aumentemos ya no vamos a necesitar ¿por qué? porque el número flotante doble ya el número doble ya no tiene tanta aunque es el número más preciso ya no lo tiene más listos señores siendo así este es el el ejercicio del número B muy fácil de hacer ¿cierto? finish fin del programa bueno muchas gracias